Una exposición en Palacio de la Isla de Cáceres recoge el proceso de creación sobre la película Buñuel y el laberinto de las tortugas, que tiene producción extremeña y que cuenta con cuatro nominaciones a los premios Goya. El filme está basado en un libro que escribió Fermín Solís, quien ha explicado el propósito de esta exposición. Se trata de enseñar cómo se ha hecho esa película, porque todavía hay gente que no sabe cómo se hace un cine de animación, y en este caso más de cine de animación tradicional, el clásico 2D, como, por ejemplo, aquellas primeras películas de Disney. Buñuel y el laberinto de las tortugas destaca por su marcado arraigo con Extremadura. Su producción se ha hecho casi íntegramente en la región, e incluso los dobladores son extremeños. Una de las condiciones que se pusieron es que esta película se hiciese en Extremadura, y más concretamente en Almendralejo, donde había unos estudios que se habilitaron para que fuesen estudios de animación. Hasta allí se desplazaron cantidad de dibujantes, no solo de Extremadura, sino de todo el mundo. Había gente que no conocía ni Almendralejo, no sabía dónde estaba situado Almendralejo en el mapa. El filme está nominado a cuatro premios Goya. A la espera de ver qué sucederá la noche de este sábado, Solís sostiene que las nominaciones son ya un reconocimiento y un orgullo.